Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, vamos a darle seguimiento a este tema tan importante que ahora mismo está, ahora sí, la República Dominicana está de cabeza, ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque la corrupción que siempre ha existido y nosotros siempre hemos tenido conocimiento de ello, hoy en día sale a relucir y se confirma, se comprueba y la vida nos da la razón de que nosotros no estábamos equivocados con el PLD. El PLD hoy en día está siendo exhibido, está siendo perseguido obviamente, todo aquel que roba en algún momento cae preso. Pero eso no lo sabía aparentemente el PLD completo. Ustedes saben ya cuando yo digo el PLD completo a qué me refiero. Sin embargo, el PECA, el Ministerio Público, están intensificando los allanamientos. Y es que para ello están trabajando día y noche según nos dijo el titular del PECA, Wilson Camacho. Este hombre, el cual en conjunto con un gran equipo de hombres y mujeres están trabajando día y noche. ¿Pero todo para qué? Para tener todas las pruebas y tirarse. Así como se están tirando a la torre, por ejemplo, se tiraron a la torre a llenar un apartamento. Pero no cualquier torre. Es una torre de alta gama. Escuchen quién tenía un apartamento ahí. Figuero Agosto. Eso es para ustedes vean cómo está el sistema de justicia de la República Dominicana hoy en día. Pero bueno, vamos a iniciar. Dejemos ya los preámbulos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Miren esto. Recuerda darle me gusta, compartir el link del video, su comentario que es sumamente importante. Aquí tenemos esta información. El Ministerio Público intensifica los allanamientos. Oigan esto. Así lo confirman los hechos. No el Ministerio Público, no. Los hechos así lo confirman de que el PECA está ahora sí trabajando día y noche. Dice acá, el Ministerio Público intensificó este jueves los allanamientos de residencias y empresas, así como apresamientos de exfuncionarios, proveedores, privilegiados y testaferros relacionados con la operación Antipulpo, que formaban parte de un entramado de corrupción administrativa que se valía de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los contribuyentes. Así cual, eso es lo que ustedes vean. Los contribuyentes, o sea, Dios mío, la República Dominicana tan, tan, no, no, nosotros, el PLD pensó que nosotros éramos muy brutos. Sin embargo, se dieron cuenta que no, que el pueblo dominicano siempre. Nosotros pensamos, y se confirmó hoy en día, que el PLD era corrupto. Es corrupto. Los operadores, de algunos de los cuales se iniciaron en horas de la tarde en el Instituto Nacional, y forman parte de las múltiples acciones que desarrolla el cuerpo investigativo del órgano acusador compuesto por 50 fiscales. Oigan esto, estos no son ni que pelagatos, ni que no, que sin fiscales. No, 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 no. Aquí están personas, élite de la justicia, 50 fiscales, avalando lo que se está haciendo. Eso no es decir que no, que aquí se hizo esto sin respetar las condiciones humanas, que no, 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 no. Ahí están los fiscales avalando todo lo que se está haciendo en cada allanamiento. Pero miren, sin embargo, aquí nosotros vamos a ver a continuación. ¿Qué fue? ¿Qué era lo que buscaba? El PETCA, el Ministerio Público, en conjunto con los SWAT, también de CRIM, de la Policía Nacional, se tiraron, dice aquí el Ministerio Público, retira aparatos tecnológicos en apartamentos de funcionarios, obviamente, de la OISOE. Este hombre, Francisco Pagano. El Ministerio Público realizó un allanamiento este jueves, resumiblemente, a un apartamento propiedad de Francisco Pagano, el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, quien se encuentra apresado tras ser acusado de corrupción durante su gestión frente a la institución. El personal del Ministerio Público se negó a dar declaraciones a la prensa, obviamente, porque es algo que está en desarrollo. Sin embargo, se pudo observar que salieron del lugar con equipos tecnológicos. El Ministerio Público se hizo acompañar de agentes del DICRIM y la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. El edificio donde se llevó a cabo el operativo es la Torre Arco Paradiso, ubicada en la Esperiña. También estatal de las autoridades allanaron la residencia de Víctor Libran, quien fue quien fungió como cónsul general de la República Dominicana en La Habana, Cuba, durante los gobiernos del corrupto traidor delincuente Danilo Medina y quien figura en el expediente de solicitud de medida de coerción contra 10 exfuncionarios, obviamente, del PLD. Se recuerda que Pagán, arrestado por el Ministerio Público este domingo, fue acusado de irregularidades en la construcción, reconstrucción y remodelación de algunas de las obras ejecutadas durante su gestión. El programa Nuria Piera, investigación periodística, denunció en varias ocasiones estas irregularidades en las que también se incluyen la falta de pagos a contratistas, ingenieros de obra del Estado y las adjudicaciones de obras allegados de la pasada gestión del PLD. En un trabajo realizado el pasado mes de agosto, Nuria Piera dio a conocer varios contratos en los que resultó agraciado el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, durante la gestión del Pagán. Ahí está, miren ahí, el entramado. En fecha del 9 de julio de 2020, durante el periodo de transición del nuevo gobierno, se registran varios pagos millonarios solicitados al Ministerio Público, al Ministerio de Hacienda, a nombre de Medical Supply, para que ustedes vean, una empresa de Alexis Medina, o sea, quiere seguir cobrando los billullos. Entre estos, un desembolso de más de 181 millones para el suministro de equipos médicos y de imágenes para hospitales en todo el país. O sea, una buena millonada. Será el próximo domingo, 6 de diciembre, cuando la Oficina de Atención Permanente del Instituto Nacional, conocerá medida de coerción a los exfuncionarios del Partido de Ladrones Dominicano. A la fecha fue acordada por las autoridades judiciales y los encargados de la defensa técnica de los imputados, debido a que aún no conocen el detalle del expediente acusatorio. Así que veremos muy pronto a los beledeístas. No, no, pero yo quisiera ver a Lucía Mochila Medina, quisiera ver a Danilo Medina ahí desfilando por el Ministerio Público. Se imaginan ustedes a este hombre prepotente, cobarde, traidor a la patria. O sea, este hombre tan baboso y charatán, descarado, Danilo Medina. Todavía dice el cobarde, llamando cobarde a Luis Aureadero. Y yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy diciendo las cosas como son. Danilo Medina es un cobarde. Porque encima de que ladrón todavía es hocicón, es hablador, jabladorazo. ¿Están metiendo? O sea, así nosotros vemos como poco a poco, miren el mambrito, Jenny Berenice, Wilson Camacho, están jalando a Danilo. Ven para acá. Como cuando te agarra un perro y te lo va jalando así la cadena, en algún momento el perro se le va a acercar a usted. Y ahí usted va a poder ya tomar al perro por el cuello y llevarlo a donde quiera. Un ejemplo. Ah, oye, te perdiste el mal. Vámonos para la casa. Te lo jala, lo cargue el perro y se lo llevo. Así le van a hacer Danilo. Lo van a cargar, se lo van a llevar a la victoria. Ahí es que al nuevo modelo de la victoria, que el flamante delincuente, Yanáez Rodríguez, ahí participó e inauguró ese nuevo modelo de carcelario en la República Dominicana. Y déjame decirle que esto lo van a estrenar. O sea, esta persona van a estrenar esas cárceles de primer mundo. Así que, porque ya se ha dicho que esa cárcel no está funcionando adecuadamente. Que vivan ahí mismo en lo que ellos hicieron a base de corrupción, a base de traición a la patria, a base de saqueo. Así como están moviendo, miren, ¿qué será cuando aprecian a Yanáez Rodríguez? Cuando se le tiren a su casa, cuando se le tiren al yate que tiene supuestamente de 800 mil dólares. Oigan esto. 800 mil dólares supuestamente tiene un yate, este bandido. Se le tiene que decomisar todo eso. Eso sabemos cómo lo adquirió. Yanáez Rodríguez es supuestamente un pasa hambre. Y hoy en día es un hombre millonario. Así que nada de eso fue así. Trabajado. Todos sabemos que no tenía la capacidad para ser procurador de la República Dominicana. Sin embargo, fue procurador de nuestro país. Un hombre totalmente inútil, inecto. O sea, descalificado completamente. Pero bueno, esperemos las buenas noticias que aún estamos en espera de nosotros. Ya no te saben cuál es. Daniela Medina, no sé mucho de la medina. Yanáez Rodríguez, Gonzalo Castillo, Félix Bautista, Próximo Leonel Fernández, etcétera. Muchísimas gracias mi gente por este punto de video. Suscríbase a este canal, dale me gusta, comparte el link de video, unas a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos.